Decenas de profesores elevaron su voz de protesta contra la inacción de la UGEL Cajamarca ante la situación del doble director en las escuelas de la provincia. Carlos Díaz García, director del Colegio Dulce Nombre de Jesús, presentó junto a un grupo de colegas los documentos que respaldan sus acusaciones contra la UGEL Cajamarca. Por las medidas cautelares fraudulentas que ellos han sacado en otros lugares. Algunos han sacado, como se ha explicado, aquí en Cajamarca, que son algo de tres a cuatro, pero tenemos conocimiento que los jueces ya están haciendo este proceso y van a dejar de que se han anulado estas medidas cautelares porque están en función de la ley. Las otras medidas cautelares las están sacando en Cajabamba, en la ciudad de Cajabamba, para las plazas de acá de Cajamarca, porque están anulando nuestras resoluciones desconociendo los derechos, desconociendo la ley, la ley de lo que es la reforma magisterial. Sí, estamos estableciendo un proceso legal, estamos sacando nuestras acciones de amparo, también para proteger nuestros derechos. Por su parte, Yone Asenjo, director de la UGEL, se lava las manos, aduciendo que no puede hacer nada frente a las disposiciones emitidas por el Poder Judicial, por lo que la UGEL respaldará las medidas cautelares y aquellos ganadores de las plazas por concurso serán repuestos en sus plazas de origen. A UGEL no lo anula, se lo deriva al ADRE, porque es el ente superior el que emite la nulidad de un acto administrativo. ¿Cómo se va a realizar este procedimiento? Ya se envió, ya salieron las nulidades de parte de la dirección regional, y lo que hacemos con UGEL es notificar al maestro y disponer que el director designado retorne a su plaza de origen. No obstante, los docentes aseguran que en otra UGEL de la región se han presentado escritos ante el Poder Judicial, señalando que no se pueden desconocer derechos establecidos en la nueva ley de la carrera pública magisterial. Esa resolución lo quieren anular por estas medidas cautelares, es decir, la UGEL está aceptando estas medidas cautelares, no se está oponiendo a las medidas cautelares. ¿Y por qué no se está oponiendo? Por el temor a las multas, según ellos, pero yo entiendo que cuando uno cumple una ley, ya no se lo multa. Simplemente el abogado o el asesor legal tiene que decir, sustentar, oiga, yo no puedo aceptar esta medida cautelares porque estoy cumpliendo la ley. Que emana y saben muy bien que establece una ley dada, se cumple. Gracias. 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 Gracias.